Tras la reciente inauguración que realizó el gobernador del estado, Mariano González Arur, a las nuevas instalaciones de la Clínica de Especialidades Dentales de Apisaco, el próximo lunes 21 de septiembre, entrará en funciones para atender a la población de 19 municipios del estado, con acciones de prevención, curación y de especialidad, que contribuya a una buena salud bucal de la población. La directora, Luz María Martínez Sánchez, señaló que la gestión de la administración estatal permitió la edificación y el equipamiento de la clínica. El paciente va a llegar, se le registra vía electrónica, se manda por computadora a los diferentes consultorios, que son 12 como ya les dije, y se va a distribuir de esa manera a los pacientes. Cada consultorio obviamente tiene un odontólogo responsable, un asistente dental o un pasante. El edificio de dos pisos está dividido en el área administrativa, la cual cuenta con la dirección, sala de cómputo, de juntas y usos múltiples, dos vestidores y el área de atención, con 12 consultorios equipados con tecnología digital, que tendrá una capacidad de realizar al mes 3.100 consultas, así como el área de esterilizado. Contamos ahora con 12 consultorios, totalmente equipados, como ustedes lo están viendo, y bueno, además tenemos, contamos ya con un aparato de ortopantomografía, estos son radiografías panorámicas y radiografías especializadas en cabeza y cuello. Esto para hacer un mejor diagnóstico en cuanto a enfermedades orales, ya no basta solo una odontología general, sino que hay que hacer ya otro tipo de atenciones, como son odontopediatría, endodoncia, cirugía y endoperio. Esto es para el tratamiento específico de las encías. Vamos a tener esas especialidades dentro de la clínica. Los servicios se ofrecerán en el turno matutino, vespertino y jornada acumulada. Vamos a iniciar a las 7 de la mañana, el primer turno sale 2 y media y el segundo turno entra de 1 a 8 de la noche. Entonces tenemos un horario muy amplio de atención, sábados y domingos también se cumple jornada acumulada. No olviden sus citas cada 6 meses de control, que lo primero es la prevención y bueno, en cuestiones de salud estamos aquí para servirles. En la calle Ollameles, número 101 de la segunda sección de Santa Anita Huiloac, se encuentra la clínica de especialidades centales de Apisaco. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.